Si en cada trago siento que se va tu amor Maldita suerte que a mi nunca se me quita Me abandonaste y dejaste un triste adiós Dime Dios mío, como arrancarla de mi alma Si en cada trago quiero correrle a buscarla A todo borracho quisiera morirme ahora Pero la muerte no me queda y el valor Ay, 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 chiquitita, por tu culpa estoy bebiendo todos los fines de semana Dime Dios mío, como arrancarla de mi alma Si en cada trago quiero correrle a buscarla A todo borracho quisiera morirme ahora Pero la muerte no me queda y el valor Dime Dios mío, como arrancarla de mi alma